...en el mismo proceso, frente a un fiscal, para que el fiscal pueda corroborar si es que esta versión es verdadera o no. Que un abogado que ejerce el derecho penal, como el señor Nakazaki, con la experiencia que tenga, salga y suelte estos anuncios a pocos días que se va a tratar una moción de vacancia, me parece más una estrategia política que una defensa legal. ¿Pero el presidente ha mencionado algo respecto a esa llamada? No, yo no hablo de esos temas con el presidente. ¿No le interesa al presidente que siga mirando su nombre? En todo caso, la señora Carellín... Señora periodista, el hecho que el presidente no hable conmigo sobre esos temas no significa que no le interese. Ajá, pero ese interés, entonces, al menos le preocupa. Me imagino que sí, no hablo yo del presidente respecto a los temas legales pendientes, ¿no? El tema de la grave afirmación, después de lo que dijo el presidente, ha dicho que no se ha reunido con la señora Carellín, que no tiene una relación con ella, ¿no es una grave afirmación la que ha hecho el día de hoy la abogada? Me parece más, como le digo, una estrategia política buscando complicar la situación del presidente para cuando se trate la moción de vacancia. Moción de vacancia que a todas luces se ha desinflado porque los congresistas que tenían ciertas dudas respecto a la participación del presidente en estos hechos, están tranquilos al escucharlo. El presidente ha demostrado su voluntad de combatir la corrupción, venga de donde venga, sea de algún funcionario, de algún ministro o de algún pariente cercano. Él ha sido muy claro. Él no va a apañar a nadie. Así es que ese mensaje creo que ha calado en un grupo de congresistas que tenía ciertas dudas. Y yo estoy seguro que daremos vuelta a la página como peruanos habló y podemos estar tranquilos y darle estabilidad política a nuestro país para atraer las inversiones, para que se genere trabajo, para que la gente tenga más plata en los bolsillos. Señor Salaberry, ¿tiene conocimiento si de repente van a haber cambios en el gabinete que vamos a ver ingresar al ministro Sea? ¿Usted cree que sea una posibilidad de que este sea cambiado? El presidente ya ha anunciado que va a tomar algunas medidas y probablemente hayan algunos cambios. No me corresponde a mí anunciarlo porque, como le digo, yo no formo parte de este gobierno. Yo vengo a reunirme con el presidente en calidad de ciudadano y a dar mis puntos de vista y mis opiniones respecto a temas puntuales que me piden. ¿Usted ha podido conversar sobre la situación del expresidente Alberto Fujimori, que en estos momentos el Tribunal Constitucional va a tomar una decisión respecto a si sale libertad sobre el caso del señor Fujimori? Bueno, es un proceso y una decisión con mucha carga política, ¿no? Hay que decirlo. Imagino yo que no será fácil para los magistrados del Tribunal Constitucional tomar una decisión al respecto. Sin embargo, como siempre lo he dicho, desde el primer día que ejercí como congresista, yo soy muy respetuoso de las decisiones de nuestro sistema de justicia. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no con las decisiones, hay que respetarlas. Estamos en vivo para RPP. Entiendo que el presidente Pedro Castillo por lo menos lo escucha y conversa. ¿Qué es lo que le he indicado con respecto a una renovación del gabinete? Hay ministros cuestionados últimamente, como el señor CEA, de quien se ha informado, tuvo dos denuncias por homicidio en diferentes momentos. ¿El presidente, una vez más, está evaluando cambiar el gabinete o considera usted que le cuesta hacerlo? Lo que el presidente siempre me ha dicho es que los ministros están en permanente evaluación. Y el día de ayer ha anunciado que va a hacer algunos cambios en la estructura del gobierno. Yo no puedo el día de hoy anunciar si esto se refiere a un ministro o no. Sin embargo, a la luz de las circunstancias, yo creo que sería bueno que el presidente oxigene su gabinete y haga los cambios en aquellos sectores que nos están dando resultados o que están siendo muy cuestionados por la población. Se ha conversado con él sobre la evaluación que se está haciendo en estos momentos en el Tribunal Constitucional sobre el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué opina el presidente Pedro Castillo al respecto? No, la opinión del señor presidente la debe de dar el vocero del gobierno, que es en todo caso el primer ministro. No he hablado con el presidente yo respecto a ese tema. Mi punto de vista personal es que se tiene que respetar la decisión de nuestro sistema de justicia. Nos guste o no nos guste, estamos dentro de un marco constitucional, de un Estado de Derecho y las decisiones de tanto los poderes del Estado como el Poder Judicial, como de los órganos constitucionales, como es el Tribunal Constitucional, se tienen que respetar. Porque solía le ha preguntado usted al presidente Pedro Castillo sobre lo que ha señalado el señor Nakazaki, abogado de Carelín López, sobre esta llamada que le habría hecho el presidente Pedro Castillo a la ahora aspirante a colaborar eficaz. No he conversado con el presidente Castillo respecto a estos temas legales, sin embargo, a título personal le puedo decir que me sorprende que un abogado con la experiencia y la trayectoria del doctor Nakazaki esté anunciando esto en los medios de comunicación y no recomendándole a su defendida que lo haga frente a un fiscal, para que el fiscal pueda investigar y pueda corroborar si esta versión tiene asidero, tiene alguna prueba, es real o simplemente es una estrategia para complicarle la situación del presidente en vista de que se viene una moción de vacancia. ¿Pero no, Pachico, como un aliado dentro del gobierno o como un investigador más? Usted me está haciendo preguntas como si yo fuera parte del gobierno, no lo sé, habría que preguntarle a los miembros del gabinete cuál es... ¿Cuál es el problema con el presidente? Sí. Son varias visitas ya. Incluso está de fe, por eso le pregunto. Sí, pero con este tema puntual yo no hablo, como vuelvo a repetir, yo no hablo de temas legales con el presidente, me imagino que el presidente tocará estos temas con sus asesores, con sus abogados, no lo hace conmigo. ¿Qué opina usted acerca de la participación el día de ayer en el Congreso del Ministro de Salud, Hernán Condori, de las respuestas emitidas por él? Bueno, lo que veo que hay congresistas como el congresista Montoya que han quedado satisfechos con sus declaraciones. ¿Qué han quedado satisfechos con sus declaraciones? Miren, yo lo que tengo que hacer es evaluar los resultados que tenga el Ministerio de Salud para como ciudadano ver si me siento satisfecho o no de ser representado por ese ministro, si es que los hospitales mejoran, si es que la atención en las emergencias mejoran. Finalmente, eso es lo que quiere la población. La población quiere ministros que resuelvan los problemas.